Me calcé la piel del camino, lo viajé, crucé laberintos Me solté, me solté y encendí el fuego divino Contemplé el puro vacío, continué, continué Repentí la voz de un sonido Escuché sonar un rugido Desperté, respiré y viví fluir el instinto Ignoré el cartel de desvío y te encontré Nos amé Y de todo me solté, de todo me solté, de todo respiré, de todo no sabré Y de todo me solté, de todo respiré, de todo no sabré Me calcé La piel del destino afiné, giré el objetivo, enfoqué, te enfoqué Y nos vi viajando el camino que soñé Despierto y dormido lo soñé Te soñé Y de todo me solté, de todo me solté, de todo respiré, de todo no sabré Y de todo me solté, de todo me solté, de todo desperté, de todo no sabré Y de todo me solté, de todo me solté, de todo me solté Y de todo me solté, de todo me solté, de todo me solté Gracias por ver el video.